Vamos a analizar las cifras, las últimas cifras que tenemos de ese impacto económico. Hay que decir que el coste de las fiestas del Pilar son casi 3 millones de euros, pero el impacto económico es muy, muy superior. Según un estudio realizado antes de la pandemia, ese impacto económico oscilaría entre los 65 y hasta los 100 millones de euros, el impacto total que tienen la totalidad de las fiestas del Pilar. Alrededor de 1.400 empleos, estamos hablando durante los 9 días de fiestas del Pilar, y atención porque supondría ese impacto económico el 1,037% del PIB de Zaragoza. Otras cifras, pues el gasto medio fijado en el año 2023 por persona fue de 216 euros por persona, como decimos, el gasto medio. Y en las anteriores fiestas del Pilar, más de 2 millones de personas pudieron disfrutar de la programación festiva y cultural. Así que seguro la previsión es que estas fiestas del Pilar sean unas fiestas de récord. José Francisco García, gerente de Zaragoza, Turismo, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias a vosotros. Bueno, entiendo que viene el plato fuerte del sector turístico de la ciudad con las fiestas del Pilar. ¿Cómo nos estamos preparando para ello? ¿Qué se espera de esta campaña turística de estas fiestas del Pilar? Bueno, se espera lo que ya estáis diciendo, que es un momento cumbre en el turismo de la ciudad a lo largo del año. Se espera que tenemos más de 100.000 en el mes de octubre de cada año, más de 100.000 visitantes que vienen a disfrutar, la mayoría de ellos, las fiestas del Pilar. Durante las fiestas del Pilar en la oficina de turismo, en las oficinas de turismo de la ciudad, atenderemos a casi 20.000 personas, fundamentalmente de Francia y América Latina, y esperamos que haya un impacto muy grande, también turístico, por supuesto, y de satisfacción del que viene para que después vuelvan en otros momentos. Bueno, precisamente en las fiestas del Pilar del año pasado, digamos que sacaron la mayor nota de satisfacción por parte de las personas que lo disfrutaron. Creo que superó el 8, ¿no? Se quedó en un 8,0 algo que ya era un récord este año. El objetivo es superarlo, ¿no? Como anfitriones que somos. Bueno, siempre el objetivo es superar lo anterior, ¿no? En turismo, por ejemplo, la satisfacción del que viene a visitar la ciudad es que el 95% de las personas que vienen recomendarían la visita a Zaragoza a un amigo. Es decir, tenemos poco margen de mejora porque estamos en una satisfacción casi plena, pero estamos buscando superarlo. Y sobre todo nos está gustando mucho el que en las últimas ediciones y este año en el turismo estamos creciendo mucho en el turismo internacional. Estamos creciendo al 18, al 20% casi de turistas internacionales y eso lo que hace es que posicionar las fiestas del Pilar y Zaragoza en un mercado turístico global que es lo que nos interesa para posicionar la ciudad como una ciudad europea y abierta. José Francisco, sé que es difícil, que son muchos los atractivos de estas fiestas del Pilar, pero hablaba de ese visitante extranjero que viene. ¿Cuál es el mayor reclamo que se les ofrece o qué es lo que vienen a buscar estas personas en las fiestas del Pilar? Bueno, está claro que el visitante extranjero viene a la llamada de los grandes eventos identitarios de las fiestas, la ofrenda de flores, la ofrenda de frutos, el rosario de cristal, esos son los grandes elementos que atraen al turismo extranjero. Pero después nosotros estamos intentando que ese turismo extranjero recorra la ciudad, los lugares menos obvios de la ciudad, porque la satisfacción plena se da en la sorpresa. El que viene a la ofrenda de flores le emociona, pero no le sorprende tanto. En cambio, cuando se da un paseo por las calles del casco del centro histórico, etc., es cuando se da cuenta de que Zaragoza tiene mucho más. Y ese es el elemento de satisfacción plena que estamos buscando para el que nos visita. Bueno, pues José Francisco García, gerente de Zaragoza Turismo, muchas gracias por atendernos. Estaremos muy pendientes también de cómo es ese impacto, las pernotaciones, la cantidad de dinero que se espera que se deje cada turista. ¿Haremos balance después de fiestas? Sí, claro que sí, porque las previsiones ya saben, entre el 70 y el 80% de ocupación, etc., etc. Hacemos balance después con más datos y más concretos. Seguro que son un éxito. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Saludos. Saludos. Bueno, pues optimismo, optimismo, ganas de acoger a quien nos venga a visitar y también a los zaragozanos y las zaragozanas que tienen muchas ganas de fiestas del Pilar. Ya lo hemos visto con lo de las pulseras al comienzo del programa, pero bueno, con todo lo que está por venir. José Antonio. Sí, bueno, unas fiestas que representan algo que hacemos muy bien en esta ciudad y de la cuarta ciudad de este país, con lo cual está acorde, incluso las cifras que nos contaban. Nos cuestan 3 millones y se van a sacar entre 65 y 100. Y encima todo el mundo que viene de fuera se lo pasa estupendamente. Y encima 1.400 empleos. El otro día había un montón de chavales jóvenes haciendo también largas filas, como ahora veíamos con lo de la cinta, para trabajar en el espacio CIT y tal. O sea que, le dices, digo, porque hay jóvenes y jóvenes. Bueno, pues yo creo que todo es bonito, todo sale bien, las cifras salen muy bien. 100.000 visitantes, que habrá que atenderlos muy bien, como se atienden. Estranjeros cada vez más. Como se atienden año tras año. Y ahora pues a esperar a que disfrutemos todos y que no pase nada raro. Ojalá, Juan. 100.000 visitantes yo creo que los primeros, porque yo no sé muy bien cómo se contabiliza, pero creo que Zaragoza ha llegado a duplicar su población en estas fechas. Y además en este fin de semana grande que nos va a tocar, porque el Pilar cae en sábado. Entonces también puede que haya todavía más gente. Bueno, pues yo creo que es un gran éxito estas fiestas del Pilar, que en los tiempos predemocráticos pues eran más o menos simbólicas. Había algo de cabezudos, alguna cosa que luego ya se convirtió en unas fiestas populares, en las que se participaba todo el pueblo, que han llevado actividades también a los barrios y que han acompañado una oferta cultural, con una oferta también gastronómica, con una oferta de ocio, con un montón de actividades. Yo creo que para todos los públicos, para mayores, para pequeños, para absolutamente todo el mundo, pues bueno, pues son bienvenidas para la mayoría de los ciudadanos de Zaragoza, porque también hay que tener en cuenta que son siete días, que depende de dónde vivas, pues también te apetece darte mousse y decir, bueno, ya volveré cuando acaben las fiestas. Que no todo el mundo le gusta. Que de esto también van muchos. Pero que duda cabe, pues que son, yo creo que llevan ya años siendo un éxito y van a continuar siéndolo y cada vez más. Lo que pasa es que llegará un momento que ya no se podrá, ¿no?, subir más. Más ofrenda, más participante. Bueno, ahora hablaban de hacerla igual en dos días, o sea que... Esto ya se debatió el año pasado, ¿sí? Ya se empieza a hablar de eso. Este año también se ha prolongado el tiempo de la ofrenda de flores, que por cierto, se lo estaremos contando en directo, ya lo saben. Bueno, pues sí, yo creo que las fiestas de Pilar, ¿qué vamos a decir? Es un modelo de éxito, es un fenómeno de masas y realmente pues van a más. Y lo vemos en actos multitudinarios, como es el de la ofrenda en lo económico. Este año hay una cosa que no ayuda y es que no hay puente. Y eso impacta, ¿no? No hay puente. Y en otros años incluso ha habido puente largo. Eso no va a ayudar, pero yo creo que el otro variable es la meteorológica, que es lo que anima a venir a Zaragoza y anima más a salir a la calle y a ir a los diferentes actos que hay. Que eso es lo que tienen estas fiestas. Yo creo que son muy populares, hay mucho acto en la calle, mucho acto gratuito. Luego tenemos Espacio City, que es un festival de música en sí. Y yo que soy padre, que tengo dos niñas pequeñas, pues realmente la oferta infantil es espectacular, con río y juego en la expo. Que eso es una cosa realmente a mantener y a potenciar. Y otras ofertas, ¿no? Como el parque de las marionetas en el Parque Grande. Creo que son unas fiestas muy completas. Y yo creo que siempre hay cosas que mejorar. Cada vez hay más extranjeros, pero creo que hay que seguir incidiendo. O sea, las fiestas realmente serían para atraer a más público extranjero. Pero ese día del pirar y esa ofrenda creo que tiene ese gancho para atraer turistas. Y nos falta más promoción externa, ¿no? Las fallas o la feria de abril, que son las ciudades que nos podemos comparar. Claro, estamos hablando de ciudades que ya por sí son muy turísticas. Entonces, lo tienen más fácil. Entonces, tenemos que ahí persistir y traer más turismo extranjero. Desde luego Zargoza lo merece. Vamos a continuar hablando de las fiestas del Pilar. Permitidme, porque nos vamos a ir hasta el recinto ferial de Valdezpartera. Porque hoy lo visitaba la alcaldesa Natalia Chueca. Cristina, cuéntanos. Pues sí, así es una visita que se producía a primera hora de esta mañana. En torno a las diez y media. La alcaldesa de Zaragoza visitaba este recinto ferial y todos sus espacios. Hablamos de las ferias, pero hablamos también del espacio City, de la carpa, de la cerveza y del circo. Calcula el ayuntamiento que por este recinto ferial, una vez comiencen las fiestas del Pilar, cada día pasarán unas 80.000 personas y por eso se han introducido diferentes novedades. Por ejemplo, el espacio City amplía su aforo, pero también se ha contemplado alguna variante en cuanto a la acústica. Por ejemplo, la carpa donde nosotros estamos está orientada de forma diferente para que el sonido afecte lo menos posible a los vecinos de Valdezpartera. Esto en el espacio City, pero también, como decimos, el recinto ferial es muy grande. Habrá 139 atracciones. Decía la alcaldesa que el precio está limitado, que rondará entre los 3,5 euros y los 4 euros. Y también se hacía hincapié en que este año se ha mejorado la iluminación para evitar actos de vandalismo, pues a lo mejor en zonas más oscuras. Y también se ha hecho un hincapié en la limpieza y en el transporte para evitar incidencias. El concesionario ha invertido más de 460.000 euros en todo tipo de mejoras. El ayuntamiento 570.000 y en total estamos hablando de una inversión de más de un millón de euros en el recinto Espacio City para mejorar las condiciones de seguridad, las condiciones también de confortabilidad y en definitiva, como les decía, es el recinto festivo más grande de Europa, pero también el más seguro. Bueno, pues las ferias, un clásico que tampoco puede faltar nunca en las fiestas del Pilar, José Antonio. Terminaba antes diciendo que se nos dé bien y que nos respete la climatología. Vamos a ver este año que nos dé para, pero que tengamos unas buenas fiestas. Y lo recordaba ahora viendo cómo se le llevaba el viento al pelo de la alcaldesa. Allí también hace siempre el viento. Sí, también, es cierto. Pensaba ahora, hablaba antes el agente de turismo, los grandes eventos identitarios, ¿no? Estamos ahora en una sociedad que algunos dicen muy líquida, estamos en un momento de todo, no sé cómo decirlo, modernidad y dejar tradiciones y cómo gusta escuchar que esos eventos identitarios, en este caso de nuestra comunidad, estamos ahí hablando no solamente de la ofrenda, el rosario de cristal en Semana Santa, nuestras procesiones, cómo a todo el mundo le sigue gustando, ¿no? A los más mayores y los jóvenes que se van incorporando. Por tanto, qué gozada escuchar que uno de los, que ya lo sabemos, ha sido toda la vida así, uno de los actos más importantes sea la ofrenda, pero que todo lo que tenga que ver con la tradición lo sigamos manteniendo de una manera u otra, porque al final son nuestras raíces y ha sido nuestra historia y nuestra vida. Esto viene muy ligado a lo que hablábamos antes, Juan, del tema de las medidas de la Virgen. Bueno, las pilares también tienen esa forma de sentirnos que formamos parte de algo, ¿no? Sí, sí, por sociedad líquida, entendemos la que propone Bauman, ¿no? Sigmund Bauman, no es tanto apelar o aferrarse a la tradición, sino más bien pensar en que no todo es desechable, ¿no? O sea, que no todo es líquido, porque habla del compromiso y otra serie de valores que históricamente los seres humanos teníamos, parece que en las sociedades modernas se pierden un poco, ¿no? En ese sentido yo creo que sí, en cierto modo, el hecho de tener ese componente identitario, de agarrarnos a los niños a las ferias, ¿no? Bueno, a los niños a las ferias sí pueden pagarlos muchos niños, porque claro, las ferias también tienen un precio que por eso el parque de atracciones hace unos ofertones que no veas, ¿no? Que es donde va muchísima gente también. Pero en fin, yo creo que sí que es un poco reforzar esa identidad que nos singulariza. A mí me parece muy bien que vengan extranjeros, pero me gustaría resaltar que los que de verdad tenemos que disfrutar de las fiestas, o deberíamos, somos los propios ciudadanos, y también respetando el descanso de los vecinos, porque una cosa es que haya fiesta y otra cosa es que eso sea, ya no digo decibelios, que eso sea la casa de Tocamerroque, que eso es lo que se convierta a veces en algunas zonas de la ciudad.